Buenos días, soy el doctor Pedro Enoch Nájera Rebolledo, adscrito al servicio de ultrasonido en el Hospital de Especialidad del Centro Médico Siglo XXI. Agradezco la invitación al comité organizador de este congreso para platicarles acerca del ultrasonido estructural morfológico o ultrasonido del segundo trimestre, con marcadores morfológicos. La importancia de realizar ese ultrasonido y como objetivo principal es la exploración ecográfica fetal de rutina para poderle proporcionar la información pertinente y confiable de las características que tiene este bebé y así poder darle una prestación con una atención prenatal optimizada tanto a la madre y el producto para que el resultado sea el mejor para ellos. ¿Cuánto debemos realizarlo? Las características que tiene nuestro país en donde nos desenvolvemos a veces limita mucho el precisar como un tiempo específico para estas semanas. Sin embargo, hay un consenso de realizarlo entre semana 18 a la semana 22, pero sin embargo, si el ultrasonido o el acceso al ultrasonido es muy pobre, se puede tener entre un periodo de 16 a las 25 semanas. Esto tiene ciertas vertientes porque si se hace antes de la semana 18 o posterior a la semana 16, la investigación de la anatomía fetal será un reto más difícil. Entre estos van a ser de obtener un equipo de ultrasonido que nos ayude a obtener las imágenes adecuadas para poder hacer un diagnóstico certero anatómicamente hablado de este bebé. Y otros factores como son el abundante tejido adiposa que puede tener en la región suprapúbica la madre también puede ser un punto difícil para poder hacer la evaluación adecuada. Entonces, también el fechar la edad gestacional de un bebé posterior a 25 semanas, en dado caso de que este embarazo no haya tenido un seguimiento puntual, será menos preciso. Entonces, dentro de los principales objetivos que tiene la evaluación en estas semanas es establecer la edad gestacional. Para establecer esta edad nos va a ayudar la circunferencia cefálica y la longitud fetal, la longitud femoral, que estas deben de concordar. Para establecer la edad gestacional, entonces le recomendamos que sea entre la semana 14 y la semana 24. Después de la semana 24 se va a asignar el tamaño o el peso fetal, pero no la edad gestacional. Dentro de los principales parámetros que vamos a obtener para poder precisar la edad gestacional será la circunferencia cefálica y el diámetro hiparietal. Para esto, el plánico anatómico correcto será en un eje transversal a nivel de los ventrículos laterales y los tálamos, donde veremos la línea media horizontal, el camonceptum pelucidum, que deberá cortar la línea media en un tercio hacia el nivel frontal y dos tercios hacia el occipusio. O situando los calipers en el diámetro hiparietal, en la tabla externa y en la tabla interna y en la circunferencia cefálica completamente al nivel periférico de nuestro cráneo. El plano anatómico correcto para la longitud femoral debe ser en los dos extremos osificados de la metáfisis y deben ser claramente visibles. Se va a medir el eje más largo, donde se recomienda una angulación entre 0 a 15 grados con la horizontal. Eso es, asignando los calipers, teniendo el fémur en la parte posterior y tendremos una imagen como de un arco. La circunferencia abdominal será trazada en un corte transversal del feto, donde tiene que ser lo más redondo posible. Con los marcadores anatómicos será la vena umbilical en un recorrido corto a nivel del seno portal, con el estómago visible y los riñones ni el corazón los debemos de ver. Los calipers deben estar en cada extremo de la piel. Dentro de los objetivos, como ya habíamos mencionado, es fijar la edad gestacional y lo daremos con la evaluación de 20 planos explorados en la morfología anatómica del producto. Debemos recordar que esos planos son sugeridos para una evaluación integral en esta etapa, pero en cada escuela diferente pueden tener más planos o diferente forma de explorar el producto en esta semana. Nosotros tomamos como referencia la escuela del Reino Unido. Esto se realiza con 20 planos, dos barridos que son en longitudinal y transversal y combinaremos la información de la evaluación de la biometría fetal y del líquido amniótico para poder determinar hasta 50 anormalidades del producto. Estas anormalidades las citamos aquí como primera instancia desde que hacemos un primer barrido, podemos darnos cuenta si el producto tiene o no, podemos determinar anencefalia o la muerte uterina inmediatamente al ver si no tiene frecuencia cardíaca. Dentro de las evaluaciones vamos a ver en la columna si está un situs abdominal anormal, en la cabeza si tiene o no, por ejemplo, el cerebro en forma de banana, en la cara si existe o no anoftalmia, cataratas o labio hendido, en el tórax los defectos septales atroventriculares, en el abdomen si presenta o no asitis, agenesia renal bilateral o atresia adrenal, en la pelvis si existe una displasia renal quística o obstrucción del trato urinario y así también contabilizar los vasos umbilicales. Un cordón umbilical con los vasos umbilicales se considera normal, las extremidades si se encuentran en flexión, deflexión fija de la muñeca o una displasia esquelética severa. La evaluación, hacemos un checklist de cómo lo sugerimos que se realice. Entonces, contamos con dos barridos donde nuestro barrido 1 nos va a ayudar para tener una orientación de la cabeza y el cuerpo del producto para poder realizar la exploración. En el corte 1, la columna, del corte 1 al 3 la columna, en el corte 4 la cabeza, del corte 4 al 6 cabeza, del 7 al 9 la cara y del 10 el tórax. Entonces, empezaremos a evaluar la columna, que son nuestros cortes del 1 al 3. Aquí evaluaremos en un corte sagital y observaremos la alineación de nuestros cuerpos vertebrales, la piel que se encuentra intacta para poder descartar malformaciones del cierre del tubo neural, así como en un plano coronal la alineación y las estructuras para vertebrales como los riñones. En equipos nuevos o modernos que permiten realizar reconstrucciones tridimensionales, ya nos permite evaluar de forma integral, junto con las imágenes 2D y 3D, la conformación de todo el sistema vertebral, así como la formación de las costillas. En el corte 4 o 5 evaluaremos nuestra cabeza del bebé, donde observaremos en un corte transventricular y transalámico, observaremos nuestros marcadores anatómicos, que es la línea media, el cabunceptum pelucidum, la forma que va a tener este cráneo, que será mencionada en la literatura, en balón de rugby, que es más redondeado hacia atrás y más puntiforme hacia el frente. Evaluaremos el contorno del cráneo, los atrios ventriculares del sistema ventricular lateral, que debe ser menor a 10 milímetros, y la forma en hendidura del asta anterior, así como la forma anatómica que van a tener los tálamos. En el plano cel o transcerebelar, observemos, como el nombre lo dice, el cerebelo, también evaluaremos los tálamos, el cabunceptum pelucidum, la línea media y el pliegue nucal en algunos casos, para observar que no existen engrosamientos en esta etapa del embarazo. En el corte 7 o 9, evaluaremos la cara, donde dentro de las principales malformaciones que debemos descartar, es el cierre del paladar o el labio leporino. Entonces, observaremos el labio que se encuentra intacto, las órbitas con sus dos ojos y cristalinos, y el perfil normal, que lo vamos a observar en un corte sagital, donde observaremos los maxilares superior e inferior. En la actualidad, con los equipos y las reconstrucciones tridimensionales, podemos observar esto que veíamos en 2D, y que en algunos casos será difícil evaluarlos de forma, en tiempo real, donde podemos observar incluso movimientos de los maxilares, en algunos casos podemos observar a los bebés tomando líquido o simplemente bostezando. Y como les mencionaba, las reconstrucciones 3D, con los equipos volumétricos, con los traductores volumétricos, nos permitirá ejemplificar eso que creemos demostrar a la madre, que su bebé está en perfectas condiciones y que no tiene problemitas del cierre del paladar, con esas imágenes que son realmente espectaculares, porque nos permite identificar ya factores anatómicos, como la implantación de las orejas, la anatomía de las órbitas, con sus párpados, la nariz, el labio superior, labio inferior, y en algunos casos hasta movimientos que nos permiten ver las hendiduras de la boca. Continuando con nuestra exploración, en los cortes del 11 al 13 evaluaremos el tórax, del 14 al 16 el abdomen, en el 17 la pelvis, del 18 al 20 las extremidades, y nuestro segundo barrido, que será una descripción general, donde lo haremos desde el cuello hasta las vértebras, hasta el sácro. Del corte 10 al 13 evaluaremos el tórax, donde evaluaremos los pulmones, el corazón, donde veremos cómo está formado ese corazón, con la imagen clásica de las cuatro cámaras, con una cruz que parte las cavidades cardíacas, donde veremos los ventrículos, las aurículas, las válvulas, con en algunos casos la apertura y cierre de estas válvulas, en el lado izquierdo el flap del foramen oval, y la banda moderadora en el ventrículo derecho. También la arteria aorta, con sus ramas superiores, y las ramas que podemos ver en la aorta descendente. Para una evaluación más integral del corazón, tenemos más cortes aparte de las cuatro cámaras. Podemos evaluar en un corte de cuatro cámaras, el cierre de las válvulas, apertura de las válvulas, cierre, tracto de salida de los vasos, tanto ventriculares, el corte en una B, donde observamos la arteria aorta, con el cruce de la arteria pulmonar, el llenado ventricular con la aplicación del color Doppler, y el movimiento de apertura en tiempo real de las válvulas cardíacas. Siguiendo nuestra exploración, bajamos hacia el abdomen, donde observaremos un segmento corto para, como habíamos comentado, hacer la medición de la circunferencia abdominal, en un segmento corto de la arteria umbilical, el estómago, que sea solamente una burbuja y que esté en su lado izquierdo, la ecotextura del parénquima hepático, que sea homogénea, y en algunos casos podemos llegar a observar incluso la vesícula biliar. En el corte 15, más caudal, observaremos la inserción del cordón umbilical. En este punto debemos observar, para poder descartar malformaciones del cierre a nivel de la inserción del cordón umbilical, y el conteo de los vasos de este mismo. Hacia el bordear la vejiga, veremos las dos arterias, y hacia superior la vena. Con esto obtendremos tres vasitos. También este corte nos ayuda a descartar padecimientos como gastrosquisis y onfalocema. En el corte 16, nos ayuda a evaluar los riñones, donde lo observaremos con un corte a nivel lateral en la columna vertebral, donde observaremos completamente en su eje longitudinal la forma y la situación de estos riñones, así como podemos determinar si existe o no dilatación de los sistemas colectores, la ecogenicidad y la comparación de uno al otro. Para poder determinar si existe dilatación, la pelvis renal deberá ser menor o mayor, si existe dilatación, mayor a 7 milímetros. En el corte 17, la vejiga, donde observaremos la posición que conserva esta, que sus paredes sean delgadas, el contenido, principalmente que sean ecoico. Si en dado caso que en ese momento estemos explorando y no observamos orina, los periodos del ciclo urinario deberán ser aproximadamente de 30 minutos para valorar el tamaño. También nos ayuda para evaluar, como hemos comentado, la presencia de ambas arterias umbilicales que pasan al lado de la vejiga. En el corte 18 al 20 observaremos las extremidades. Aquí nos ayudan a determinar las medidas que nos ayudan para censar la edad gestacional, como la medida del fémur. También evaluaremos el número de huesos que tengan esas extremidades en sus diferentes segmentos, tanto la evaluación visual, para que mantengan la proporción adecuada a estas extremidades, su forma, la posición de manos y pies y si se encuentra o no en flexión o extensión. Ya con la nueva resolución podemos hacer hasta incluso el conteo de los dedos, tanto en los pies como en las manos y ya con las reconstrucciones tridimensionales pues será más fácil de identificar a los padres que se encuentra la presencia de todos ellos. El corte 18 es para identificar los genitales. Los genitales, anteriormente se decía que los productos que presentaban genitales masculinos observaríamos la imagen clásica de la tortuguita, donde los testículos sería el caparazón de la tortuga y la cabeza sería el pene. Ahora con las nuevas resoluciones de los equipos, pues con las reconstrucciones tridimensionales y en 2D podemos observar claramente si se trata o no de un masculino o en el caso de las niñas se observara la imagen de una hamburguesa, mencionaban los libros, donde los labios externos serían la parte de los panes en el caso de la hamburguesa y el espacio ecogénico sería la carne en el caso de que antes se mencionaba del patrón de la hamburguesita. Con las imágenes tridimensionales podemos observar claramente la presencia de los genitales externos. Siguiendo la evaluación, la medición del líquido amniótico, antes se realizaba o todavía se puede llegar a realizar el índice del líquido amniótico donde se medían en 4 cuadrantes. Se considera normal de 5 a 24 centímetros y en la actualidad se puede tomar solamente una máxima columna vertical donde consideramos normal de 2 a 8 centímetros. También se pueden utilizar los percentiles dependiendo la semana de lo que estemos hablando el producto. La placenta. La placenta en esta etapa ya prácticamente va a llegar a su punto final de posición. Entonces podemos determinar su localización, que puede ser anterior, posterior o se puede ser marginal baja, el tamaño, la textura de esta y la inserción del cordón umbilical. Todos estos parámetros, al final de cuentas, es una forma de cómo se puede evaluar el producto en el segundo trimestre. Como les había comentado, todo esto requiere tanto recursos como del equipo propiamente y de la capacitación del personal que va a estar realizando este tipo de estudios. En la actualidad, pues ya podemos contar con herramientas como son el 3D para poder demostrarle a los padres que sus productos o sus bebés se encuentran en plena forma y que no van a tener problemitas de malformaciones. Muchas gracias por su atención y dejo mi correo y las redes sociales para aclararles cualquier dudas o comentarios también de la presentación. Gracias.